Es un placer estar en Cuba Debate nuevamente conversando sobre Bilbo. A mi lado me acompaña ya un habitual en este espacio Joel García del periódico Trabajadores y a mi derecha Duany Hernández, quien está debutando en este espacio de manera oficial en la redacción de Cuba Debate porque ya estuvimos intercambiando en los play-offs desde Matanza. Ahora mismo le mandamos un saludo a Boris. Próximamente estaremos compartiendo con Boris otro de los comentaristas y periodistas habituales en este espacio. Ya arrancamos el Prolímpico de Arizona. Comienzo contigo Duany. Existen muchísimas expectativas. Tengo entendido que desde el 2 de febrero has estado yendo sistemáticamente al estadio. ¿Cómo ves la preselección? Bueno Angélica, la preselección es lo mejor que tenemos en materia de peloteros cubanos en este momento. Ya he recibido un primer corte. Quizás el caso más polémico es el de Jordani Alarcón. Un hombre que tuvo números fabulosos en la serie nacional. Incluso se ganó la designación como jugador más valioso de la temporada regular cubana. Creo particularmente que mereció más oportunidades en esta preselección y no se ha cortado desde un primer momento. En cuanto a los otros casos no hubo mucha polémica. Me sorprendió en cierta manera la eliminación de Junior Ibarra en el sector espiritual. Porque había estado durante todo el proceso con el equipo nacional en el año 2019. Pero fuera de eso yo creo que era más o menos lo que se esperaba. Antes de que antes de este tema le paso la bola a en este caso a Joel Joel. Sobre ese corte que se hizo de 38 jugadores a 32. ¿Estás de acuerdo con estas bajas más sensibles? ¿Qué opinas sobre eso? A ver, mira, yo creo que primero agradecer también otra vez la invitación. Bueno, Yaduani explicaba de dos casos. De Alarcón y de Ibarra. Yo creo que en el tema de Alarcón es más mediático. Sobre todo porque Alarcón fue jugador más valioso de la temporada. Y estuvo muy bueno en la etapa clasificadora. Pero sin embargo, cuando tú miras en realidad las posibilidades reales de que Joel Daniel Alarcón pudiera ser el equipo. Comparativamente con otros jugadores que están en tercera base. Que es la posición en la que se desempeñe. No creo, no creo que... Y ahí vas a polemizar. No hay por qué se incluya en el último momento. No lo incluya si no tiene las posibilidades que no sea incluido por el clamor corporal. A ver, lo que pasa es que se llamó porque era una preselección. ¿Y qué sucede? Yo creo que está bien llamarlo como preselección. Pero cuando tú miras a un director técnico como Borroto. Que lo que está presentando es un equipo donde van a haber solamente cuatro cambios cuando más. Comparativamente con lo que vimos en el Premier. Y que esos cuatro cambios casi que tienen nombre y apellido. Como Leslie Anderson. Como Frank Camilo Morejón. Porque al dejar fuera, como tú decías, Junior Ibarra. Pues Frank Camilo Morejón debe estar por delante de Yendri Tey. Yendri Tey estuvo una excelente temporada de la defensa. Y es camagüeyano. Y es camagüeyano. Más que la temporada excelente de la defensa, es camagüeyano. Y entonces yo creo que se ha levantado muchas expectativas sobre la salida de Jordania Alarcón. Yo creo que incluso se podía haber dejado. Es decir, el corte incluso más allá es casi que algo también llamativo. Que se haga un corte de seis jugadores. Y todavía se deja un equipo de 32. Cuando hay que ir a obtener una visa. El equipo va a ser de 28. Por tanto solamente quedan luego ya cuatro jugadores a eliminarse. Y que incluso tienes que contar que algún jugador no se le dé la visa. Y que incluso algún jugador pueda ser lesionado. Y entonces esto va a dejar un poco margin. Yo hubiera preferido que a los 38 peloteros se le hicieran todos los trámites. Y que el corte fuera al final. Lo demás es el mismo caso de Jefferson Delgado. Jefferson Delgado lo eliminamos. Pero Jefferson Delgado viene haciendo preselección. Bueno, lo eliminaron ellos. No lo eliminamos nosotros. Lo eliminaron. Pero Jefferson Delgado viene haciendo preselección hace mucho tiempo. Fue líder de los bateadores. Y por ser líder de los bateadores lo llevamos al clásico del 2017. ¿Y qué pasó? ¿Cuántas veces al bate tuvo? ¿En qué posición ponemos a Jefferson Delgado? ¿En tercera base? En tercera base ya vemos que no es defensivamente un buen jugador. Sin embargo, bateando. ¿Cuáles son las limitaciones de Jefferson? Muchas veces su bateo de largo alcance. Es un chocado más de bola. Un hombre de hit. Pero no solo eso necesita una selección nacional. En fin, yo creo que los demás casos. Dice Silva. Ángel Sánchez. Que fue otro de los eliminados. Eran también previsibles que sucediera. Quizás, como te reitero. El caso de Alberto Calderón. Sí también. Que era uno de los jugadores que se veía con perspectiva de futuro. Me gustó que por lo menos quedara Peñarbel. Todavía sobreviviente dentro de los 32. Y creo que incluso parece ser con grandes expectativas de hacer el equipo. Y lo que no estoy de acuerdo es que, lo digo así ya públicamente, es que aprecio cierto, vamos a decir, cierta impronta del mentor en los jugadores. No estoy diciendo regionalismo. Estoy hablando de cierta impronta en el mentor a la hora de escoger los jugadores. Lo cual es válido, pero también creo que hay que reconocer un poco el resto de rendimiento de otros jugadores. Cerramos este tema, Duanes, o ya seguimos analizando otros órdenes de juego? No, yo creo, yo quería referirme, Angélica, a la preparación que ha tenido novedosos sistemas en cuanto al entrenamiento y a la ciencia. Y sobre todo el papel de Alfredo Ríos, que ha estado presente en todos los entrenamientos, tratando de aplicar la sabermetría y los avances tecnológicos al mejor cubano. Yo creo que esto es muy beneficioso en todos los ámbitos y en todas las áreas, para los lanzadores, para los bateadores. Y finalmente redundará en buenos resultados para Cuba. Yo sigo poco optimista con la posible clasificación olímpica. Para mí será complicadísimo obtener el cubo en una primera instancia, incluso estar en el podio. Ojalá que me equivoque, que Cuba al menos esté en el podio de este preolímpico, y que pueda asistir al preolímpico intercontinental en Taipei de China unos días después. Pero ahora mismo, yo voy a Cuba fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y además los deportes colectivos quedarían fuera por parte de Cuba, porque es el único deporte colectivo que tiene esas posibilidades. Ahora mismo creo que es bastante complicado. Antes de entrar en expectativas con Joel sobre la posible clasificación de Cuba, vamos a continuar con la coordenada de la preparación. Me estabas hablando de Alfredo Ríos, estuve yo en los entrenamientos, sobre todo Alfredo Ríos está a cargo del diseño del picheo, está ayudando muchísimo. Lázaro Blanco, se veía la aceptación de los lanzadores. Lázaro Blanco me decía que qué bueno que se ponga toda esta sabermetría, esta ciencia en el béisbol, ya que uno puede ver mejor cómo sale la rotación de la bola, la angulación. Antes solamente se podía ver la velocidad de los lanzamientos, y esto está ayudando muchísimo a los lanzadores. Me decía Pedro Luis Lazo en el entrenamiento que lo más importante ahora mismo, algo que por supuesto es muy importante, es sacar el primer strike de cada partido, sacar el primer strike, digamos, de cada inning también. Ir a sacar el primer strike de ese primer inning que es muy importante. Todavía no se definen los doles. Me había dicho Pedro Luis Lazo, falta todavía quienes van a ser los revistas, los abridores. Me decía Lázaro Blanco que es muy probable que le den esa responsabilidad de abrir el juego de apertura, y por supuesto se está preparando tanto física como mentalmente para ello. Hay lanzadores como Fran Luis Medina con muchísima expectativa, incluso han incorporado y están trabajando algunos lanzamientos, como el Skrip Finger, que es parecido al tenedor. Esto nos va a ayudar, digamos, me había dicho, en su velocidad, y también a apuntar más bateadores, específicamente sobre el rol del picheo. Teniendo en cuenta que el béisbol cubano actual ya se carece, digamos, de esas jugadas fuertes a la ofensiva, que hay carencias de acciones tácticas, que no se juega el batazo, van a depender, digamos, netamente del picheo. El picheo tiene que ser una pieza clave en este equipo, en este conjunto, y por lo que hemos visto, el picheo cubano también ha adolecido y ha sufrido en los últimos certámenes nacionales, y también internacionales. A ver, mira, yo creo que primero, el picheo, como tú lo miras y haces un resumen, en los últimos torneos internacionales, no ha sido la causa de nuestra derrota a nivel internacional, no ha sido el picheo. Es decir, nuestros lanzadores, sin ser los lanzadores de mayor velocidad, sin ser los lanzadores, digamos, perfectos, sin ser un cuerpo de serpentinero a la altura, quizás comparativamente con lo que tuvimos anteriormente desde Geraso, Vardé, Vinén, etc., nuestros lanzadores han cumplido la labor que han ido. Es decir, en sentido general, puede haber que en algún caso un relevo. Por tanto, a mí, voto por la sabermetría, voto por esto que está haciendo Alfredito, pero a mí me sigue preocupando el tema del bateo. Es decir, el tema de producir carrera es un equipo que, como ya te decía ahorita, casi va a ser idéntico al que vimos en el Premier. Reitero, ahí pudiéramos polemizar después si es Leslie Anderson el que va a jugar primero, que va a ser Samón, si va a ser Cepeda el que va a jugar, que va a ser The Pines, porque evidentemente los cuatro en una alineación no pueden estar. Entonces, habría que ver cuál es la fórmula que va a emplear Borroto para eso. Y el otro tema que yo creo que no lo vi haciendo en los entrenamientos ahora y ya lo hemos escuchado varias veces por conocedores del béisbol y que se está aplicando incluso en otros béisbols como en Gander Liga, en la Liga Japonesa, es que mientras nuestros bateadores sigan haciendo prácticas de bateo con entrenadores y no con pitches de la propia Selección Nacional, eso compila contra lo que puedan hacer después en el juego. Y están los casos, es decir, si va a lanzar Philly Jamón por Canadá, bueno, cuál es el lanzador nuestro que más se asemeja a Philly Jamón. Y ese entrenamiento de picheo para antes del juego, esa práctica de bateo tiene que ser con el entrenador, con el lanzador cubano que más se asemeje a ese lanzador rival. Entonces, eso todavía no lo estamos aplicando porque hubo un momento en que en realidad se aplicó hace muchos años, pero de momento no porque los lanzadores se cansan, no pueden hacer el entrenamiento con eso. Hay que retomar eso y no lo digo yo, lo dicen hombres como Costina, lo dicen hombres que tienen mucha más experiencia desde el punto de vista del béisbol y de la realidad. Eso es un tema. Y el otro que tú decías es que, primero, la gente habla mucho de que el preolímpico va a ser enfocado en el partido este con Canadá. Yo creo que el partido decisivo para Cuba va a ser contra Venezuela. Porque yo estoy dando por descontado que lo que sucedió en los Juegos Panamericanos con Colombia no va a pasar. Que nosotros podemos derrotar a Colombia. Pero es que se pasan dos. Y por tanto, si usted pierde con Venezuela y tiene las mayores debilidades contra Canadá, por tanto, dándole por perdido, el partido que usted tiene que asegurar es con Venezuela. Es decir, ese es el partido clave. Venezuela ha jugado bien a Cuba. Por eso yo creo que el primer hombre de Cuba tiene que ser indiscutiblemente el derecho de Lázaro Blanco, que ha demostrado que es el mejor lanzador de este país. Y mi rotación abridora seguiría con Carlos Juan Villar, el tunero, que le lanzó muy bien a Canadá en el primer 12, y el tercer abridor, Yarié Rodríguez. Y no creo, como yo él, que el picheo sea la principal problemática de este equipo. La ofensiva ha sido bien escasa en los últimos torneos internacionales y por ahí pueden escaparse las victorias. Y repito, veo bien difícil la clasificación de Cuba a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Aceptada, Duanis, tu propuesta sobre la posible rotación abridora durante los primeros partidos. Este choque de apertura, por supuesto, debe ser el derecho de Lázaro Blanco, quien ha demostrado su valía en los últimos sectores internacionales, también en el patio, también me ha comentado que incluso se ha venido preparando. Con esto, todos los estudios sabermétricos han conocido algunos lanzadores de Colombia, de Canadá, de Venezuela, que repiten, que estuvieron en el primer 12 y gracias al trabajo de Alfredo Ríos ha podido estudiarlos un poco, a los guateadores y demás. Ahora, específicamente, Joel, ¿qué opinión te mereces? ¿Cómo sería esta, digamos, esta rotación abridora de lanzadoras? Otro punto muy importante, la posible alineación de cara a este primer toque. Bueno, mira, yo creo que sí, que Lázaro tiene condiciones para ser el lanzador que ahora contra Venezuela, y ya te decía que es el partido clave. ¿Qué sucede? A mí me parece que Cuba usó una correcta táctica en el movimiento de los lanzadores en el Premier, de poner a Carlos Juan Viera, que era quizás no tan conocido en ese primer partido, y funcionó. No me queda claro ahora si Carlos Juan Viera sería tan efectivo en un segundo torneo contra Canadá como lo pudo haber sido en el Premier. Pero me inclino que teniendo, tampoco tenemos hoy un rosario de lanzadores donde usted pueda buscar, yo creo que hay que, como decimos, hay que morirse con Lázaro Blanco en ese primer partido, pero igual, ante cualquier tituleo, hay que, reitero, ese partido es clave para Cuba. Perder Cuba en ese primer partido prácticamente ya lo saca del torneo y lo saca completo de la clasificación olímpica. Sin embargo, una victoria en ese partido no compromete mucho a menos pasar a la segunda ronda. ¿Por qué? Porque cayendo contra Canadá todavía te queda el partido contra Colombia. Y con respecto a la alineación, no te voy a decir la alineación, te voy a decir los jugadores que abrirían al campo por Cuba. Ya es por la alineación, está muy enfocada a lo que quiera en mi historia. A ver, yo abro con Alarcón, de receptor. Abro en primera con Jordani Zamón. Y abro en primera con Jordani Zamón, a pesar de que sé que tiene lagunas y deficiencias defensivas, pero me parece que es hoy un hombre imprescindible en cualquier alineación con su bateo. En segunda César Prieto, en torpedero Heribera Rueda Rueda y en tercera pongo Alexander Ayala. Creo que este va a ser el cuadro que además funcionó como equipo desde el punto de vista en el Premier y creo que ahora debe ser. Y en los jardines pongo a Cepeda, pongo a Robert Santos y pongo a Yurifel Graciel con Alfredo Espaino como designado. ¿Qué sucede? Cuando tú miras el equipo Cuba, te quedan entonces algunos jugadores que puedan funcionar como emergente, como cambios. Lo que puede suceder o lo que no debe suceder es lo que pasó en el Premier. Que un torneo tan corto, en una primera alineación, si las cosas no te funcionan, pues entonces sí hay que cambiarlas. E incluso ganando, esa filosofía de que la alineación ganadora no se cambia. No, si ganando hay algún jugador que no está rindiendo a la altura de lo que se demanda para el torneo, también yo creo que deberían haber cambios y no suceder como en el Premier, que se dilató mucho la posibilidad del cambio. Incluso hubo jugadores que tuvieron el último turno de abate, como va a decir que está en el último juego, en el noveno. Hay que ver, no solamente guiarse por nombres, sino por hombres y cómo están en ese momento, cómo está ahora mismo. Yo discrepo con Joel en cuanto a la alineación. Dime tu alineación. Yo, si se recupera, le daría un voto de confianza, porque creo que lo merece a Ariel Martínez, el receptor matancero. Hemos probado con Giovanni Alarcón en los eventos internacionales, desafortunadamente no ha estado bien a la ofensiva. Repito, si está recuperado el receptor matancero, le doy una oportunidad. En primera, Samón. Yo creo que ahora mismo es el mejor batallador que tiene este país y lo ha demostrado constantemente en eventos internacionales y en clásicos domésticos. En segunda, o sea, perfectamente César Prieto, el grillo de la arena en el campo corto. Tenía mil dudas con la tercera base, pero yo creo que Alexander Ayala se ha ganado con lo que ha producido en estos topes preparatorios y con esas garras y con esas ganas que le pone al juego de pelota, se ha ganado la titularidad. Mis jardineros izquierdos, ahí discrepo con Joel. Bueno, yo apuesto por Yuridec Gracial, porque es lo que hace Gracial en el mejor japonés durante todo el año. Lo pasamos a Rayfield en el Premier 12 y no tuvimos buenas experiencias con su defensa ahí en ese torneo. Mi center field sería a Roderio Santos y en el Rayfield le daría un voto de confianza. A Yuridec y Hidre, el Santiago, o al propio Giovanni Peñalbert, que para mí ha sido el eléctrico en esta preselección y lo veo dentro del grupo porque se lo ha ganado. Y bueno, es designado indiscutiblemente a Fredo Espain, eso nadie lo discute. Pero ni Joel ni yo tenemos una bola de cristal y Miguel Borrotos es el que tendrá la última palabra. Así mismo se iba a decir. Ojalá sean escuchadas a través de este material, esta propuesta de alineaciones. Ahora mismo ya para cerrar, lo más importante, la clasificación de Cuba o no. Ya estamos en este momento, se puede hablar de eso. Quedan días del 22 al 26 de marzo. Cuba viajará a Arizona a buscar ese cupo muy importante para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo importante es que en París no se va a ir. Cuba tiene que aprovechar para poder participar en esta cita bajo los cinco actos. Realmente. Pensando en el equipo que tiene Cuba, ¿qué creyó él? Y en esta, solamente un cupo directo a Tokio. Te reitero, realmente, en este momento, ya Donnie lo había adelantado. Cuba en este momento, octava en el ranking mundial. Imagínate que en el año 2018 éramos quinto. Ya en el 2019 bajamos al octavo. En este momento, con estos jugadores, con este equipo, decir que el Cuba pudiera clasificar es una utopía. Hay que decirlo así. Por tanto, si somos realistas, lo mejor que puede pasarle con este equipo es que Cuba pueda incluirse en el último Tepic. Pero vuelvo atrás, el primer partido lo va a definir casi todo. Es decir, una victoria o una derrota contra Venezuela puede sacar a Cuba ya no solo de la Super Ronda. Lo puede sacar completamente de Tokio. Y en sentido general, aunque logremos pasar a la Super Ronda en este torneo, no creo que Cuba sea el favorito ni siquiera para ganar el único cupo. Y en el último evento preolímpico, no creo que Cuba tampoco sea el favorito ni mucho menos para llevarse el sexto cupo para Tokio. Yo creo que el béisbol cubano este ciclo va a ser un ciclo, vamos a decirle, lamentable de resultados. No estoy poniendo el pache antes de que salga el grano. Es decir, lo hemos venido diciendo hace mucho rato. Ahí estuvo lo que pasó en los Juegos Centroamericanos, en Barranquilla. Después vimos lo que pasó en los Panamericanos. Por tanto, pensar que hay un renacer con este equipo, con las mismas figuras, con un cambio de dirección, pero con los mismos problemas que ya sabemos que afronta el béisbol, yo creo que no es posible. Un resultado, fuera de todo esto que hemos dicho, un resultado que a todos nos alegraría. Sería una sorpresa. Sería, yo lo pudiera clasificar como de las sorpresas más grandes del deporte cubano en los últimos 50 años. Fácil, lo podemos decir, que desde Cuba obtener una clasificación sería una de las sorpresas más grandes del deporte cubano en los últimos 50 años. Suscribo completamente lo que dice Iber, para mí, Tokio 2020 está bien lejano, bien lejano en el béisbol, muy lejano. Bueno, agradecemos a nuestros comentaristas por debatir aquí en Cuba Debate. Esperamos las respuestas y los análisis de ustedes en sus comentarios y todavía tenemos la esperanza de que Cuba pueda hacer al menos una actuación decorosa en el preolímpico. Sobre este torneo estaremos debatiendo en próximos espacios aquí en Cuba Debate. Gracias. Gracias.